I know that you miss me baby Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal y bienvenido por primera vez si eres nuevo o nuevo aquí hacía mucho que no decía esa frase como pueden ver ya estoy aquí de nuevo los extrañé muchísimo, muchísimo espero que ustedes también me hayan extrañado a mí el bebé, el embarazo, todo me ha traído preparándonos, últimamente le hemos estado preparando su cuarto lo hemos estado pintando preparándole todas sus cositas comprándole las cosas que le hacían falta todo eso había andado para arriba y para abajo luego cuando por fin tuve la oportunidad de grabar resulta que me voy enfermando, me dio gripa luego hace unos días perdí mi tarjeta de memoria no la encontraba, ya la encontré todo un caos pero ya por fin estoy aquí estoy súper duper contenta de estar aquí vamos a hacer este look como pueden ver que está aquí súper duper otoñesco, súper duper otoñal bueno al menos en lo personal yo siento que está súper duper otoñal con este labial más fuerte a mí me encantan estas temporadas de otoño, de invierno, todo eso yo amo tener frío, a mí no me gusta el calor no me gusta sentir calor, es horrible para mí hacía mucho que no me maquillaba de cara completa así, se siente súper bien como que volver a maquillarme y volver a hacer looks y todo eso y voy a estar utilizando bastante Bisú en este video voy a utilizar este cuarteto de Bisú, es el número 35 este cuarteto, ¿saben a qué me recuerda? por eso cuando abrí mi cajón como para checar qué productos iba a usar se me hizo perfecto este cuarteto porque me recuerda a esos dulcecitos que solamente los venden como en tiempo de Halloween y en tiempo de otoño creo que se llaman Candy Corn a eso me recuerda exactamente este cuarteto así es que por eso dije que estaba perfectísimo para hacer este look de otoño cada vez que uso Bisú a ustedes les gusta mucho así es que quise utilizar un poquito más de Bisú más seguido así es que si quieren ver cómo hice este look vamos a ver el video ok, vamos a empezar con el ojito derecho y pues como ya les había comentado vamos a estar utilizando el cuarteto de Bisú este es el número 35 voy a comenzar con una brochita bien peludita de Miss Cosmetics esta es una brocha para difuminar y voy a tomar este tonito que está aquí que es un tono anaranjado súper bello del cuarteto este va a ser nuestro tono de transición o nuestra sombra de transición así es que lo voy a aplicar aquí en mi cuenca y lo voy a difuminar hacia arriba ¿saben qué? déjenme los acerco un poco más para que puedan ver súper bien todo lo que estoy haciendo muchas veces a mí me ha pasado que yo siento como que la sombra de transición la difumino un poquito muy arriba a mí siempre me gusta empezar por difuminar la sombra de transición un poquito más abajo de como quiero que quede ya al final porque conforme vamos difuminando las sombras tienden a ir como que subiendo un poquito entonces yo le dejo un poquito más abajo para darle un poquito de espacio para que al final ya quede todo donde quiero que quede así es que voy a tomar la brocha con la que apliqué un poco de corrector en mi párpado antes de aplicar la sombra y solamente voy a difuminar las orillitas de esta sombra para bajarlo un poco y también esto pues nos va a ayudar a difuminar la sombra un poco más y ahora con esta brochita de detalle de Miss Hasmerex como pueden ver es una brochita súper delgadita con esta vamos a aplicar el tono más oscuro del cuarteto que es este café que está aquí es como un cafecito un poquito más como no ladrillo pero no es como que tan chocolate así tan opaco tiene unos poquitos de destellitos dorados este lo voy a aplicar aquí en la esquina de afuera de mi ojo y ahorita no voy a difuminar en lo absoluto solamente lo estoy aplicando donde quiero que vaya una vez que ya lo tengo donde quiero que vaya voy a tomar esta e.l.f. es una blending eye brush está súper súper pequeña es para difuminar voy a tomar esta brochita y con un poco de la sombra naranjada que aplicamos primero voy a difuminar este café y voy a difuminar y difuminar hasta que el café y el naranja se difuminen juntos si es necesario puedes regresar con la sombra café aplicar un poco más difuminar con la naranja y así cuantas veces sea necesario hasta que tengas el difuminado y la intensidad de las sombras que tú quieras lo que hicimos en la esquina de afuera exactamente lo mismo lo vamos a hacer en la esquina de adentro y vamos a dejar un espacio en el medio para crear este look o esta técnica como tipo sándwich donde aplicas dos sombras al inicio y al final y dejas un espacio libre en el medio casi decía miedo y aquí arriba en el centro donde no quedó nada lo que vamos a hacer es conectar un café con el otro y voy a tomar esta misma brocha con la que apliqué el corrector en mi párpado para prepararlo y solamente voy a tomar súper poquito corrector lo que le haya quedado de residuo en la brocha y voy a limpiar un poquitito lo que es el centro donde no aplicamos nada de sombra solamente para que a la hora de aplicar la sombra del centro tenga un poquito de donde agarrarse y ahora sí voy a tomar esta sombra blanca esta sombra me gusta mucho porque está súper súper pigmentada y la voy a aplicar en el centro donde aplicamos el corrector y esta parte tú la puedes hacer tan gruesa o tan delgadita como tú quieras puedes dejar mucho blanco puedes dejar poco blanco esto es preferencia personal yo empiezo un poquito grueso y luego conforme me voy difuminando se va haciendo más chico y más chico y más chico hasta que quedo con el grosor que yo quiero ok y voy a tomar otra vez la misma brocha junto con la misma sombra cabecita y vamos a difuminar me voy a asegurar de difuminar también no solo a los lados sino arriba para que no quede como un espacio nulo oigan a mis perritas viene llegando mi papá a trabajar y siempre cuando llega la oyen siempre cuando llega mi papá se ponen locas ahora sí tenemos finalizado el párpado de arriba aplicar mis pestañas y las pestañas que yo voy a utilizar el día de hoy son estas de Hannah Lashes o de Alejandra Vásquez estas son en el estilo de 23 están súper duper bellísimas como pueden ver están bastante bastante dramáticas pero se ven súper bonitas a pesar de que están bien dramáticas como pueden ver se ven súper duper bonitas en el ojo no me cierran el ojo no se sienten pesadas para nada y creo que le agrega el toque dramático perfecto al look aplico mis pestañas y ahorita vengo para que podamos hacer el rostro y luego ya podamos terminar la línea de voy a limpiar mi rostro rápidamente con estas toallitas eliminar cualquier sombra que pudo haber caído aquí abajo en el ojo y voy a utilizar este primer de Beauty Creations este es lo que he estado he estado utilizando mucho últimamente es un primer en spray me gusta porque me gusta porque es fácil es práctico como que solamente un poquito en el rostro te refrescas y eso sin tener que estarte como que aplicando el primer y eso en la cara ya que andamos ahorita con todo esto de Bisú voy a utilizar esta base de Bisú es Bisú maquillaje líquido en el tono 2 piñón y voy a aplicar mi base con esta brocha de Amor Ouse se llama Flat Kabuki Foundation Brush es la número 202 esta brocha me gusta muchísimo no sé si ya les había comentado no recuerdo me gusta mucho porque no me deja los brochazos pintados he intentado utilizar brochas en el pasado para aplicar mi base y si me dejaban como que los brochazos pintados así es que eso no me gustaba pero desde que descubrí esta me gusta mucho mucho porque me deja la base super bien difuminada fíjense que ahora con el embarazo me ha estado saliendo no es paño porque no está café pero me han salido como unas manchitas aquí alrededor aquí en esta parte del mentón o de la barbilla y aquí alrededor como pueden ver ahí se ve miren poquito rojo y mi nariz también se ha puesto roja lo bueno es que no está tan difícil cubrirlo la base me lo cubre pero sí he notado que me ha salido eso ahora con el embarazo ahora vamos a hacer nuestro corrector yo voy a utilizar este de Amor Ouse se llama My BFF Matte Concealer en el tono Fair este corrector me gusta mucho 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 últimamente bueno de hecho mi mamá lo compró para ella pero yo se lo recomendé y este lo compró para ella y luego lo traté yo y ya me quedé con él sorry ma pero me gusta mucho 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 este corrector cubre súper bien cuando estoy haciendo una cara completa sí lo sello pero cuando quiero hacer un look como un poquito más natural y solamente cubrirme las áreas donde tengo manchitas donde tengo ojeras me basta con este sin aplicar base y no lo tengo que sellar así es que se los recomiendo está súper padre me gusta mucho es que vamos a aplicar este este corrector y después voy a pasar a difuminarlo con esta brocha de Beauty Creations es la RC11 ahora sí tenemos que sellar todo nuestro corrector para que no se nos mueva voy a utilizar este polvo traslucido este polvitito traslucido de Cap on D así es que nunca lo he usado esta es una muestrita así es que vamos a ver cómo nos va para sellarlo voy a utilizar esta brocha de Beauty Creations es la RC10 y voy a tomar un poquito de polvo el día de hoy no voy a hornear voy a sellarlo directamente ese polvo me gustó mucho mucho nunca lo había tratado y está súper duper padre me gustó mucho la textura que me dejó en mi piel voy a terminar la parte de abajo de los ojos para que ya podamos dejarnos los ojitos en paz en una brocha de lápiz voy a tomar ese primer tono que utilizamos del cuarteto que es el anaranjado y lo voy a difuminar aquí abajo y con la misma brocha que usamos para aplicar el café en el párpado de arriba voy a recoger el café y este lo voy a difuminar súper pegadito a mi línea de pestañas y ahora sí por último para darles el último toque a los ojos voy a tomar la sombra blanca que aplicamos en el centro del párpado y súper duper poquito le voy a dar unos toquecitos aquí a mi lagrimal no quiero que se mire muy exagerado pero sí quiero que se mire como un poquito más iluminado porque siempre siento como que el lagrimal iluminado hace que se mire como más terminado el maquillaje el look no sé por qué siempre he sentido eso así es que voy a aplicar súper duper poquito solamente para que se mire más iluminado pero no quiero que se mire súper exagerado el blanco tampoco los alejé un poquito para terminar nuestro rostro que puedan ver bien qué es lo que voy a estar haciendo para hacer mi contorno voy a utilizar la palerita de Beauty Creations esta es la Double Shine Contour Palette y voy a tomar el tonito que está en el centro ese tono me gusta mucho porque no está súper duper oscuro pero está lo suficiente oscuro para marcar mi rostro sin que se mire como que muy dramático porque ya tenemos bastante pasando en los ojos hoy voy a hacer algo un poquito diferente con mi contorno que no regularmente hago lo voy a aplicar con esta brocha de abanico de Miss Cosmetics está bastante gigante como pueden ver en comparación con mi mano comenzar a aplicar el contorno voy a utilizar este rubor de Bisú es en el tono 06 tostado este se me hizo perfecto para este look es un rubor perfecto para otoño ya que se empiezan a usar los rubores como un poquito más ladrillitos y no como que tan rosas tan vivos como se usan por lo regular en primavera o en verano voy a aplicar con esta brochita redonda de Chusica Tour este rubor está súper súper pigmentado ya me ha pasado varias veces que me lo aplico con mucha confianza y luego no lo puedo difuminar una vez ya que andamos aquí con toda la onda de Bisú voy a tomar este iluminador de Bisú es en el tono 02 iluminador así se llama el iluminador está muy bello porque en el en el compacto se mira como si estuviera blanco blanco pero ya aplicándolo se mira bien bonito doradito súper súper bonito ahora sí por último pero obviamente no menos importante nos hace falta pintarnos nuestros labiecitos y no estoy exactamente segura que que labial quiero en mis labios estoy entre estos cuatro colores no sé si quiero un tono como más anaranjadito otoñal o en un café oscuro chocolate este tono de MAC que está como anaranjadito nude muy muy bello o de plano un labial súper duper nude no estoy segura me voy a limpiar los labios me voy a quitar todo la base que traigo voy a aplicar este delineador de J-Cat es el Holy Addiction Lip Liner en el tono 2.15 creo que sí me voy a quedar con el labial un poquito más oscuro me gustó como que el look se ve así como que un poquito más como otoñal que por cierto no les mencioné que labial era que es este Lip Lingerie de NYX en el tono Beauty Mark es un cafecito bastante oscurito pero me gustó mucho mucho el toque que le dio a el look y bueno eso es todo por el look final espero que les haya gustado muchísimo espero que lo puedan recrear y si deciden recrearlo no olviden etiquetarme en mis redes sociales que se les voy a dejar por aquí para que vayan y me sigan en Instagram estoy mucho más activa entre los videos últimamente me ha estado gustando hacer como que tutoriales en mis historias para poder vernos un poquito más seguido entre los videos y si les gustó este video no olviden darle like porque eso me ayuda mucho eso ayuda a que mis videos lleguen a más personitas así es que eso es todo lo que les tengo que decir por el video de hoy muchísimas muchísimas gracias por todo ustedes saben que estoy eternamente agradecida con ustedes saben que los quiero les mando mucho amor y cariñitos y nos vemos en el próximo video bye